La bruja piruja no tiene poder, perdió nuestras escobas y no sabe qué hacer. El pobre bambino la sangre le atacó, con tantas colminolas los colmillos perdió. Brujas por allá, momias por allí, brujas, momias. La maria contenida de tus ojos lagrimoso, de aniel donoso, estilo hardcore como un Kosovo, un solo yo. Suena en este CD candescente, si estoy seguro de mí que importa el resto de la gente, estilo enérgico y con burbujas como Red Bull. Cuando terminen este tema retirenme cual 23 de los Bulls, tu Bigfoot, es más un, track full, calaña club. Y es que yo brillo dorado y fluye el verso sobre estrellas, mi rap no es novedoso, no busques flores hasta esquela. Es que la vida del rapero no seduce, 935 sigue vivo y tu grupo se destruye, huye. Si no tienes reserva, estos son los efectos maravillosos de mi hierba. Enhebra tu estilo o se tuerce para siempre, no contrates a este grupo para que tu hotel no quiebre. Y así, acompáñame al viaje de este sueño, el Soto es la oración de mi grupo en cada entierro. Maravida récord es un contrato sin mi rúdrica, sé lo que tengo y no lo cambio. Ella es única. He corrido sin sentido por los pasajes más extraños, he conocido a miles de personas de hace años. Pero ahora qué, ahora quiero conocerme a mí, panda de ilusos, con ese estilo no os puedo llamar en sí. Son inquietante como la canción de Twin Peaks, nos buen frees y luego huís y no seguís. Cuando ya no esté caliente en microdick, ¿quién se queda? Yo brillo chica, tú hueles la estela, este puento lleva ya muchos años escribí. Yo sé, miró detrás en los conciertos Harden Scorsese, esconderse cuando la criatura de motivos. Cuando K coge el mic se quedan sin adjetivos, sigo con el mejor y en tu grupo no hay cabida. Estoy con Solís por encima y os saluda desde arriba. Acabar conmigo, banda de maricas y frustrados. Pero espera, que yo me muero pero mis temas se quedan. Y que trabaje, cuéntaselo a otro. ¿Quieres ganar dinero con el rap? Aprovecha esta moda. Monta batalla, súbete a este potro, que somos tontos y se lo damos a quien sea. Más con esto no hay manera. Es cuestión de respeto, la mafia trama está en la cúspide. Si me veo en la cima escupiré, lo sé, no me resistiré. Y bien, fardo de yo que sé cualquier directo, con Lolo en el asfalto, Cane sigue recto. Fíjate en mis técnicas, más bien elegante siquiera, soberbia señora. No solo saber estar es más bien dentro que fuera, más bien cerdo que fiera. Valtre ni quien lo cogiera, Harden contempla mi espera. Y si está claro chico que te miro por encima, hoy escribo en mi escritorio, mañana cántaselo tú a tus amigas. Mientelas. Se secarán los dientes con letras tan gordas en tu boca de embustera. Ya verás. Escribir cuando todos los ojos te contemplan. Que decir a mil oídos que no entienden ni una mierda. Si es que paso por tu lado y se muere todo hostil. Solo es cuestión de carácter cuando me subo a la tarima. Tu grupo está en pañales ante mi puesta en escena. ¿Y quién conocería este barrio sin mi NTT técnica? Recordar cuando no sabías que era el flow, ni el hoe, ni el don del rap, ni un compás, ni dos copás. Ni aguantan borrachos de boquilla en esta gala. Mi grupo y su despacho, récords graba, vida mala. Solo quiero hacerte pa' sentirme bien. Es tu olor a tinta quien me enciende y ve. Esta rabia densa que maneja hoy el bolígrafo. Solo me quedas tú cuando me invade el miedo austénico. Y yo descanso en paz cuando muren mis miedos. Yo descanso en paz, intento no sufrirlo. Y yo descanso en paz, controlo mis defectos. Yo descanso en paz, descanso en paz. Y yo descanso en paz cuando muren mis miedos. Yo descanso en paz, intento no sufrirlo. Y yo descanso en paz, controlo mis defectos. Yo descanso en paz, descanso en paz, descansa en paz. Yo descanso en paz. Gracias por ver el video.